Las últimas estadísticas con que cuenta el estado de Durango referentes a matrimonios infantiles son del año 2013 y se registraron 82 casamientos de este tipo. En la mayoría de ellos se observa que el varón llega a triplicarle la edad a la esposa, situación que aunque tipifica como violación, nadie la denuncia. No pasa nada, dijo Fátima González Huizar, directora del Instituto de la Mujer Duranguense. Fíjate que de hecho, frente a la campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres, en este 2015 es ponerle fin a los matrimonios infantiles. Durango con la ley que fue de las primeras en armonizarse, la ley general de prevención a las niñas, niñas y adolescentes, marca el tema de que la edad es a partir de los 18 años, pero aún nuestro código civil marca 14 para niñas y 16 para niños. En realidad no nos hemos acercado al registro civil, las cifras que yo tengo, las últimas en 2013 son 82 matrimonios infantiles, habrá que revisarla, pero bueno, es una realidad que existe en el país de nuestro estado, a nivel nacional son 4.5 millones de matrimonios de niñas y niños, que es importante darles una vida que les corresponda a su edad, no que sean niñas jugando a ser esposas, a ser mamás, que realmente nos viene a desencadenar otras cosas, como es el embarazo en adolescentes y la violencia misma que viven las mujeres. ¡Gracias!